Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Johnny Vera, soy comunicador y periodista y fui amablemente invitado por la RAI para poder compartir un poco con ustedes sobre algunos conocimientos sobre el periodismo de datos, utilizados especialmente para lo que es el periodismo ambiental, intentando justamente el poder mezclar diferentes herramientas que de una forma u otra nos pueden permitir contar de una forma mejor, más interesante y más participativa para los lectores las historias que nosotros trabajamos, las investigaciones que realizamos. Algunas de estas herramientas son justamente los mapas y también un poco de lo que son los gráficos interactivos que nos ayudan a mostrar tantos datos como también a localizar los hechos que ocurren y que nos interesa hacerles llegar hacia nuestros lectores. Los invito a que participen de esta aula y además de todo lo que vamos a ver durante estas tres clases que tendremos, cuenten conmigo, estamos a disposición para poder conversar y también para subsanar algunas dudas que ocurren y para que conversemos siempre es importante que busquemos nuevas alternativas de poder trabajar el periodismo y lógicamente mejorar aún más los servicios que ofrecemos aquí en Bolivia. Los invito a que me sigan. Muchas gracias. Mi nombre es Giovanni Vera. Yo soy periodista ambiental. Ya tengo un buen tiempo trabajando con diferentes instituciones y también redacciones, agencias de noticias ambientales en Brasil y también aquí en Bolivia he trabajado con algunas instituciones en esa área. Esta vez venimos para poder hablar un poquito sobre lo que es el periodismo de datos y los mapas en el periodismo ambiental, justamente tratando de enfocar un poquito en la cuestión práctica de la aplicación de estas herramientas, que justamente ayudan a que justamente ayudan a poder crear una nueva historia, una nueva narrativa de los hechos que nosotros vivenciamos día a día. Los invito a seguirme. ¿Qué les parece esta imagen? Esta imagen de aquí, esos puntitos que ustedes ven que van apareciendo y desapareciendo, es un mapa creado por InfoAmazonia. InfoAmazonia es una institución, una nueva plataforma de herramientas digitales para el periodista, que ha creado este mapa con información sobre los focos de calor que se han originado en los meses de agosto y septiembre de 2014, que fue un año con mucho fuego en toda la región, no solo de la Amazonía, pero también del Chaco y del Pantanal en América del Sur. Como ustedes pueden ver, es una presentación bastante interesante, llama mucho la atención y eso es uno de los puntos justamente de lo que puede conseguir el periodismo de datos, aplicando herramientas que ayudan a traducir la información científica, muchas veces técnica, pero nos ayuda a mostrar a nuestro público la situación para que comprenda de una forma más fácil e inclusive más interesante, más llamativa como en este caso. Pero, ¿qué es el periodismo de datos? El periodismo de datos no es simplemente esa visualización tan bonita como la que ustedes vieron, que tiene toda una interacción, ¿no? Se puede ver tan, a pesar de ser un desastre, pero se ve interesante, se ve llamativo el movimiento de los puntitos que se van creando. El periodismo de datos también no es solamente un mapa como este de aquí que les estoy mostrando que realicé junto con la Agencia de Noticias Ambientales de la Amazonía, Amazonia Real de Brasil. No es solo eso, no es solo presentar un gráfico bonito, un chart interesante o un mapa que contenga la información que queremos decir. Eso, el periodismo de datos utiliza esas herramientas, pero en realidad el periodismo de datos no es solo eso. Como ya lo dijo Natalia Mazote de la institución Open Knowledge Brasil, el periodismo de datos no es nada más que el bueno y viejo periodismo, pero ahora con la nueva fuente, los datos. Pero ¿qué significa eso? Significa que nosotros ya no solo vamos a correr atrás de una fuente, de una persona, de una institución. Ahora podemos conocer, acceder y entrevistar a una base de datos, a una serie de informaciones que sea un gobierno, sea una institución, sea un investigador. Ahora consigue y la disponibiliza para que podamos nosotros como periodistas contar esa historia jalando los datos de ahí, a partir de esa base de datos. Ahora estamos hablando de una base de datos, pero ¿y un dato? ¿Qué es un dato? ¿Qué va a ser el origen, la parte fundamental de esa base, de esa fuente de información que es la base de datos? Un dato es un valor que es atribuido a cualquier cosa. Por ejemplo, puede ser el número de focos de calor que están ocurriendo en Santa Cruz en esta semana. Puede ser también el número de focos de calor ocurrido en el Parque Noel Kemp Mercado desde el 1 de enero de este año hasta el día 27 de septiembre. Eso es un dato. Un dato puede ser el valor de la deuda pública, por ejemplo, también. La cantidad de personas en un país, el número de habitantes. Puede ser la clasificación racial, negro, indígena, hispano u otro, por ejemplo. O sea, aquí ya estamos viendo a una cosa que no es simplemente un número, pero puede ser también una cualidad atribuida a algún hecho. Puede ser la cantidad de CO2 en la atmósfera. Un dato también puede ser una coordenada geográfica. Entre otros muchos datos que más adelante iremos viendo. Pero, ¿y cómo hacemos para obtener esos datos? Como les dije, los datos son originados de algún lugar a través de un estudio, a través de una investigación de una persona, de una institución. Y nosotros lo que vamos a hacer como periodistas de datos es utilizar esa base de datos, esa cantidad de datos que es disponibilizada por alguien. Para poder entrevistarlas, para poder a partir de ahí jalar información que sea de importancia para nosotros, para la historia que queremos contar. E inclusive, un punto muy importante es que esos datos son los que nos van a guiar en la construcción de la historia que queremos construir. Que va a contar lo que estamos investigando. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando, y me disculpan, es un print de una base de datos sobre el COVID en Brasil. Aquí recorté un poquito esta información que tenía una base de datos con la que estuve trabajando. Y aquí lo que podemos ver es una serie de informaciones, si se dan cuenta. Hablamos de la semana epidemiológica, la data, que es la fecha, los días a partir del primer caso. UF es el estado de Brasil, el municipio, el código del IBGE. IBGE es el Instituto Brasileiro de Geografía y Economía. Tenemos el tipo local, número de datos confirmados acumulados. Tenemos el número de confirmados acumulados por cada 100.000 habitantes. Los óbitos acumulados, las muertes que hubieron, las muertes en ese día. Así como el porcentaje de óbitos confirmados también. O sea, esto de aquí son una serie de datos con los cuales podemos, una vez conocidos, podemos jugar y organizarlo. Y a partir de ahí empezar a contar la historia. Pueden ser diferentes narrativas. Podemos contar que, por ejemplo, estamos viendo que tenemos, solo aquí hablamos de municipio Acrelandia. Aquí dice que el primero de arriba de la Acrelandia, el día 25 de septiembre, que fue la semana 39, fueron confirmados 461 casos desde el primer día en que apareció el primer caso. Hasta entonces también hubo nueve muertes en ese municipio. Son una serie de informaciones que nos ayudan a contar historias. Así como ustedes pueden ver, son los datos los que cuentan la historia. Nosotros como periodistas solo lo vamos a leer y a partir de ahí trabajar. Nosotros nos vamos a orientar en esa información que está en la base de datos para poder contar la historia. Y aquí viene lo interesante, porque el periodismo de datos, como les dije arriba, utiliza datos y fuentes que son las que nos ofrecen la información. Pero, sin embargo, inicialmente, teniendo esas informaciones, tenemos que saber cómo las vamos a tratar, de qué forma las vamos a analizar y de qué forma las vamos a entregar en el formato de una historia. Por eso también, el periodismo de datos es una nueva forma de contar las historias. Y justamente lo que queremos hacer aquí es mostrarles de que lo que se necesita es que unamos nuevas herramientas, que hay muchas, nuevos enfoques y esa información. De esa forma es que vamos a hacer, conseguir crear la historia que queremos contar y poder informar y contar los hechos que han sucedido. Y es muy interesante ver que, por ejemplo, el periodismo de datos viene utilizando diferentes conocimientos y experiencias creando nuevos equipos en la sala de redacción o fuera de ella. Porque muchas veces lo que sucede no es dentro de una sala de redacción, sino que esta herramienta de lo que es el periodismo de datos viene creando nuevas formas de trabajar en alianza, no solo entre colegas, pero también entre instituciones, entre equipos, entre países también, y formando nuevos periodistas, periodistas con nuevos conocimientos y experiencias que pueden ayudar a crear también un nuevo periodismo. Ese es el trabajo principal que venimos haciendo. Uniendo diferentes conocimientos, experiencias y habilidades de las personas. O sea, en este caso hablamos de, por ejemplo, un periodista, es el especialista en el periodismo, pero el periodista también necesita un especialista en diseño gráfico, necesita un programador también, quien sabe también necesita un estadístico para poder ayudarle a entender los datos, a poder analizar los datos. Todo esto, al final de cuentas, es lo que viene junto, creando una nueva forma de hacer el periodismo también, ¿no? Es muy interesante. Solo para que recuerden, no sé si han visto la película Spotlight, que les aconsejo mucho. Ustedes podrán, quienes lo vieron, podrán darse cuenta que fue una unión de muchas personas, no solo de periodistas, pero de muchas otras personas que de una forma u otra apoyaron también en la investigación para lograr contar la historia de lo que sucedía. No es solamente la unión de periodistas que quieren contarlo, pero necesitan tener fuente, necesitan tener personas que analicen, personas que les expliquen qué, de cuál es la, cómo es la temática y de esa forma que juntos puedan ir logrando crear una nueva historia. Pero, ¿y el mundo de los datos? ¿Ya se pusieron a pensar de que todo en el mundo son datos? Por ejemplo, en las actividades que nosotros realizamos, todo genera datos. Se han puesto a pensar que, por ejemplo, el celular que están usando, cuando están caminando, están siendo rastreados, y no solamente por la telefónica, pero también, por ejemplo, Google, rastrea, puede rastrearnos. Cuando ustedes hacen una llamada telefónica, manda un SMS para quien todavía manda, toda esa información de una forma u otra se convierte en datos y es almacenada también, ¿no? Si al final de cuentas nos ponemos a juntar esos datos, hay muchas historias que se pueden contar. Por ejemplo, como les decía, si de alguna forma conseguimos que una telefónica o propio Google nos informe, nos dé un informe sobre los lugares donde ustedes estuvieron andando solo el día de hoy, vamos a tener un mapa, posiblemente la ciudad, con una serie de líneas ahí que nos van mostrando que estuvimos en el supermercado, estuvimos en el periódico, estuvimos en una casa, en un lugar, en una plaza, en el cine, y ahí podemos ver, inclusive, con mucha más información, horarios, con quién estuvimos, también es posible lograr, inclusive, esa información, cruzando información con otros celulares que estuvieron en ese mismo lugar, ese mismo horario. O sea, si se dan cuenta, todas las actividades que nosotros venimos haciendo generan datos. Cuando estamos en la computadora, abrimos una página, leemos, hacemos una búsqueda, ya les ha pasado que, por ejemplo, cuando hacen una búsqueda en Google, están queriendo comprarse un celular, por ejemplo, qué raro que aparece en el Face, cuando lo abren en el Face, justamente aparecen ofreciendo celulares, son los datos que hemos generado mediante la búsqueda de Google, los que ofrecieron esa información al Face, al Facebook, para que el Facebook nos pueda ofrecer un producto. O sea, nuestros datos tienen enorme importancia. Pero bueno, ¿a qué viene esto? Viene de que el periodismo de datos se viene popularizando, justamente por eso, porque hay tanta, pero tanta información, tantas bases de datos que son creadas día a día, que hay muchas cosas que se puede contar a partir de ahí. Ya que estamos hablando específicamente de la cuestión más ambiental, por ejemplo, día a día se generan muchos datos, hablando de la actualidad, estamos hablando de una, un número enorme de focos, de calor, de fuego, en todo el continente sudamericano, actualmente. Eso se puede contabilizar por días, cantidad de focos, de calor en lugar, en qué horario hubo más fuego, en qué horario hubo menos, cuáles fueron ayer, cuáles fueron hace una semana, podemos hacer una línea histórica desde el principio de año para ver qué días hubo más, en qué mes más se quemó, entre otras. O sea, base de datos existe. Lo que nos faltaba anteriormente era el que nosotros podamos acceder y encontrarlas. Sin embargo, poco a poco, se va abriendo una nueva posibilidad de que podamos acceder a los datos, a nuevas bases de datos y utilizarlos para contar nuevas historias. De esto hablamos justamente de lo que son los datos abiertos. Los datos abiertos son justamente el resultado de una demanda, no solo de la población, pero también de muchas otras instituciones y grupos interesadas en la transparencia por un lado y también de poder utilizar esa información para generar nuevos productos. En el mundo entero, algunos gobiernos se vienen comprometiendo y vienen abriendo sus bases de datos, no solo de datos con una mínima importancia, pero también existen datos que son con mayor importancia, como por ejemplo, yo vivo en Brasil y allá se puede acceder casi que automáticamente, casi en tiempo real a los gastos de los municipios, por ejemplo. Por ejemplo, ahora actualmente que se viene haciendo, existe una lucha contra el fuego en el Pantanal, se puede ver los gastos que se vienen realizando, que viene realizando el gobierno federal, los gobiernos estaduales que son de departamento y también inclusive los gastos que vienen haciendo los gobiernos municipales. O sea, por ejemplo, ya sabemos que desde arriba, desde el gobierno federal, se ha entregado, se ha destinado algunos millones para combatir el fuego. Sin embargo, no se nota el gasto, por ejemplo, en los municipios ni en el gobierno departamental. Entonces ahí ya uno como ciudadano ya puede hacer un seguimiento, un monitoreo de esa información y justamente a través de eso conseguir la transparencia y como ciudadanos exigir la realización de actividades que deben ser hechas. Es interesante porque los datos abiertos justamente promueven eso, la ciudadanía y la transparencia. Por otro lado, con la cuestión de los datos abiertos, muchas instituciones también están colocando sus informaciones, sus datos a disposición. De esa forma vienen creando y apoyando la cultura de los datos abiertos. Y por ejemplo, aquí nuevamente la cuestión ambiental. Muchas instituciones de investigación, no solo locales, pero también mundiales como la NASA, como el Instituto Nacional de Pesquisa Espaciales de Brasil y muchos otros estudios, otras instituciones, universidades, colocan a disposición ese conocimiento que tienen para que nosotros como periodistas y como ciudadanos podamos jalar e informar a la población sobre lo que viene ocurriendo. Esa es la base actual sobre lo que viene ocurriendo con los datos, de por qué tanto interés en los datos. Porque los datos ahora están ahí. Antes lo difícil era conseguir los datos y ahora hay tanta, pero tanta cantidad de datos que ya nos toca a nosotros trabajar sobre ellos para poder ubicar y contar las mejores historias que podamos. Pero, ¿qué ocurre en Bolivia? Bueno, Bolivia también de a poco se viene lanzando y abriendo a esta nueva forma de hacer periodismo y también en la libertad de los datos si podemos llamarlo así. A pesar que en el país no existe una ley de acceso a la información o sea, una ley que obligue a los gobiernos a entregarnos la información que es solicitada, a pesar de eso ya existen sí algunas intenciones de poder ofrecer y abrir los datos. Por ejemplo, existe la página web de datos.gov.bo que trae una serie de datos y bases de datos e información que son accesibles, estandarizados y reutilizables de instituciones públicas de Bolivia. No es completo, no es muy grande, pero esto es ya un primer paso y es una excelente fuente para que ustedes puedan trabajar con ellos. Son datos que están ahí para ser utilizados. De lo que les hablaba, por ejemplo, otra base de datos es el sistema de monitoreo y la alerta temprana de riesgo de incendios forestales, Satrifo de la Fundación Amigos de la Naturaleza con base aquí en Santa Cruz. Aquí les ofrecen justamente información de este monitoreo de alerta temprana de incendios forestales con análisis y también con datos para ser descargados y ser trabajados. Tenemos también a la Contraloría General del Estado desde donde se pueden bajar las declaraciones juradas. Esta fue una herramienta muy importante para una excelente investigación que fue realizada por Nelfi Fernández del Deber cuando realizó la investigación sobre el patrimonio de los ministros de Evo Morales que Dios mostró mucho de lo que venía ocurriendo. También tenemos datos geográficos de Bolivia en la página geo.gov.bo y otra información más interesante que lamentablemente no encontré nuevas informaciones sobre el COVID aquí en Bolivia pero por ejemplo en este caso el gobierno municipal de La Paz viene publicando información sobre los datos del COVID en la ciudad de La Paz. Estos son fuentes locales nacionales que tienen mucha importancia también para que veamos de qué de poco se están abriendo nuevas opciones para que podamos buscar historias y contarlas también. Y es importante que aquí hablamos de datos abiertos hablamos de datos abiertos no solo en el mundo pero también en Bolivia y nosotros como periodistas muchas veces tenemos esa dificultad en obtener la información y recordando que los datos abiertos son justamente para ofrecer una facilidad de acceso a la información que además de esto es un derecho como ciudadanos llamo a todos ustedes de que en sus futuros trabajos en futuros reportajes que hagan en que bajen datos en que trabajen con datos siempre siempre intenten disponibilizarlos también tanto disponibilizar la fuente que es una cosa que todos sabemos que siempre se debe ocupar se debe publicar y decir cuál es nuestra fuente pero también la fuente de los datos pero también en este caso cuando ustedes tengan la información analizada dispónganla también publiquenla dejen abierto para quienes se interesen ahí para que podamos también conocerlas y utilizarlas es una invitación para que lo hagan eso también es hacer parte de lo que son los datos abiertos es apoyar también para que otros periodistas otras personas puedan conocer esa información y ahí viene el por qué los datos en el periodismo ambiental bueno creemos de que datos existen muchísimos muchísimas instituciones a nivel mundial investigan y producen datos muchos datos mucha de esa información es colocada es disponibilizada es publicada para ser utilizada y de qué forma las podemos usar muchas veces la información científica es una información técnica un poco difícil de entender y nuestro trabajo es comunicar es traducir esa información y para eso justamente existen herramientas como la visualización de datos los mapas que nos ayudan a comunicar y a contar esos cambios ambientales que los vemos en los estudios y que nuestros lectores puedan verlo y entenderlo más profundamente aquí les voy a pasar algunos algunos tips algunos datos de algunas páginas que nos ofrecen importantísima información ambiental por ejemplo de la global forest watch con información sobre deforestación en el mundo es muy interesante es bastante grande pero es muy interesante para poder jugar un poco con los datos conocer informaciones detalladas por países por regiones también tenemos el NASA Earth Observatory que nos ofrece información sobre variada información ambiental mundial que son recolectadas por satélites deforestaciones la página de terra y deforestación con información sobre deforestación también en América del Sur este otro punto muy interesante tenemos otra página de la NASA que son de Active Fire Data que nos ofrece información sobre los focos de calor no solo casi en tiempo real creo que con 3 horas de atraso pero también de tiempos anteriores o sea que también podemos solicitar información histórica y crear así también historias sobre el fuego en determinado lugar aquí tenemos la página de Protect Planet que nos ofrece datos de las áreas protegidas mundiales aquí colocamos el nombre entrando a la página de Protect Planet colocamos el nombre y conseguimos información no solo detallada pero también importantísimo logramos descargar datos por ejemplo los shapes que son los datos geográficos de las áreas protegidas de forma que luego bajando esa información luego podemos crear nuestros propios mapas si queremos olvidé decirles también que otro punto de información es la página de INPE Brasil que les voy a mostrar más adelante con la información bastante más fácil más entendible sobre los focos de calor también en toda Sudamérica y aquí les quiero mostrar ahora esto de aquí es un reportaje que hice el año pasado en 2019 justamente cuando el fuego estaba muy fuerte aquí en Santa Cruz este fue un reportaje publicado en la agencia de noticias ambientales brasileña OECO que bueno disculpen está en portugués pero que justamente contaba la historia sobre los incendios forestales aquí en Bolivia por ejemplo aquí yo utilicé un gráfico para contar mostrar el número de focos de calor en el mes de en el año de 2019 por mes como pueden ver aquí el mes de agosto estaba con un altísimo número de focos de calor tenemos un mapa en medio que este mapa fue creado con información tanto de las áreas protegidas como pueden ver de la Missa Matías la Reserva Tocabaca Laguna Concepción Santa Cruz La Vieja y el Parque Obtuques con información también de FAN de Satifro con la información de las áreas quemadas que son las manchas rojas que fueron mezcladas para crear este mapa que nos muestra de qué forma el fuego afectó y al lado derecho tenemos el número de focos de calor por día en el mes de agosto de 2019 para que podamos ver la cantidad de focos cada día y aquí logramos ver que el día 16 hubo 1614 focos de calor en ese día 16 en Bolivia posiblemente ha sido aquí en Santa Cruz esto es una muestra de un reportaje aquí solamente no es reportaje completo lógicamente les estoy mostrando solo el título y el uso de o en realidad la visualización de los datos que fueron trabajados otro ejemplo de un reportaje ambiental es junto que fue hecho por informasonía junto con armando info el programa fantástico de la globo de brasil que se llamó mercurio una huella en la selva este estudio que es una investigación realizada en cuatro diferentes países de la de la amazonía en la guayana y suriname en venezuela y en brasil y esto es una muestra justamente de lo que les decía que el periodismo de datos posibilita un tipo de trabajo diferenciado que ya no es solo en una redacción un pequeño grupo o un periodista el que realiza no en realidad por ejemplo para este este producto ha sido un grupo de por lo menos 10 periodistas divididos no solo en estos países que fueron nombrados aquí pero también de afuera fue necesario trabajar con estadísticos fue necesario trabajar con programadores fue necesario trabajar también con otras personas que pudieran apoyar de alguna forma la publicación también realizadores entre otros y el resultado pues fue excelente porque ha sido mostrado y demostrado la forma en que el mercurio está no solamente en las regiones de minería ilegal de toda la Amazonía no solo en Brasil sino de estos de estos países y otros también como hay en Bolivia pero sirvió para mostrar la forma en que es utilizado cómo es contrabandeado quiénes son los que los venden de qué forma estos lugares de minería ilegal es trabajado y es fomentado por grandes poderes la cantidad de dinero que mueve la corrupción o sea es una historia enorme y por último no ha sido publicado solamente aquí ha sido publicado en varios otros periódicos del mundo ha sido publicado vía televisiva por la Globo también y así es como se logra dar visibilidad a un tema tan difícil tan problemático que causa tanto daño pero se logra dar una visibilidad grande que de una forma u otra ayuda también para poder denunciar y jalar llamar a las autoridades para tomar acciones eso es lo importante también de lo que el periodismo de datos puede realizar y ahora manos a la masa vamos con los archivos de datos muy bien ahora ya podemos empezar a trabajar directamente sobre los datos meter las manos a la masa en este caso los archivos de datos que nosotros normalmente vamos a manejar que son los que vamos a descargar de internet o que nos van a enviar las instituciones investigadores puede ser en diferentes formatos por eso es importante que nosotros los conozcamos y sepamos tanto como buscarlos como también las herramientas que nos van a permitir analizarlos algunos de los tipos que de formato de archivos que usamos son archivos de excel que son xls ccb json pdf jpg que es imagen shape que es shp que es un archivo de sistema de información geográfica kml y kmz que son específicamente de google earth esos archivos son algunos de los que vamos a necesitar y que podemos trabajar con ellos también luego más adelante veremos cómo trabajarlos específicamente existe el archivo csv que es un documento de formato abierto que trae la información que necesitamos normalmente en formato de tabla donde las columnas están separadas por coma o punto y coma y las filas por salto de línea este archivo csv es un archivo muy utilizado por diferentes instituciones justamente por la facilidad de uso por ser de datos abiertos o sea que puede ser utilizado en varias en varios programas no sea por ejemplo en programas abiertos también o programas de pago como el office por ejemplo y el propio excel entre otros pero y esas informaciones cómo las podemos manejar eso lo vamos a ver enseguida ya un poquito más adelante ya lo vamos a trabajar inclusive para que lo podamos ver y ya que hablamos de archivos de datos de dónde podemos conseguir esa información el buscador por defecto es el google que nos ofrece una serie de herramientas y facilidades ahí vamos a pasar para poder ver entonces cómo qué hacer google el buscador google google.com.bo tiene una serie de herramientas que son muy interesantes para poder usarla para facilitarnos la búsqueda de algún tema ahora mismo les voy a abrir y les voy a mostrar aquí tenemos aquí el tenemos el google nos ofrece esta busca avanzada de todo lo que nosotros necesitemos hacer la dirección de la página está en la en la presentación y aquí se la colocó también pero cómo vamos a hacer imagínense que queremos buscar información sobre las áreas protegidas de bolivia entonces si aquí miren dice mostrar páginas que contengan todas estas palabras áreas protegidas de bolivia aquí van a aparecer por ejemplo las páginas las páginas con información de áreas protegidas privadas áreas protegidas nacionales municipales entre otras si un caso queremos escribir por ejemplo queremos saber solamente de áreas protegidas municipales deberíamos colocar específicamente esto vamos a decir entonces aquí vamos a borrar esto estas palabras exactas queremos áreas protegidas municipales bolivia cualquiera de estas palabras aquí son diferentes formas aquí 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 de poder clasificar mejor el tipo de búsqueda que hacemos en este caso inicialmente queremos estas palabras o frases exactas queremos que área protegida municipales de bolivia luego restringue tus resultados por idioma queremos cualquier idioma puede ser está bien región vamos a buscar en bolivia tal vez mejor ahora tenemos alguna web donde esté no no sabemos vamos a dejarlo ahí y búsqueda avanzada a ver que nos aparece áreas protegidas municipales de bolivia la búsqueda y aparece aquí mire por ejemplo áreas protegidas municipales apareció un archivo kml kml recuerdan que hablamos hace unos minutos son los archivos que son específicamente geográficos específicamente de google air y aquí tenemos nuevas informaciones miren áreas protegidas municipales de bolivia áreas protegidas nos aparecieron diferentes una búsqueda con diferentes informaciones ahora por ejemplo no queremos ninguna de estas vamos a hacer no apareció por ejemplo nada del CERNAP el servicio nacional de áreas protegidas vamos a ver si a lo mejor habla alguna cosa sobre CERNAP vamos a dar atrás vamos a dejar áreas protegidas solo áreas protegidas está bien y se acuerdan que aquí había miren el sitio o dominio la página web de CERNAP es cernap.gov.bo vamos a buscar ahí entonces alguna información listo aquí la búsqueda entonces solo de áreas protegidas de bolivia solamente en en esta web cernap.gov.bo y aquí ya aparece toda la información solamente en ese en esa web pero que pasa si no queremos solo en el cernap vamos a dejar áreas protegidas de bolivia vamos a ver que dicen de las áreas protegidas de bolivia vamos a colocar todas estas palabras áreas protegidas de bolivia en páginas que contengan todas estas palabras pero vamos a buscar las que les parece si buscamos en que otra página podemos necesitar aquí vamos a buscarla en cualquier lugar en cualquier página pero queremos que sea de bolivia y me pasé de bolivia vamos a ver que dice áreas protegidas y ser nada bolivia de udc santa cruz se aparece muchísima información cierto retrocedamos un poquito ahora vamos a ver que dice yo imagínense que estamos buscando un área protegida estamos buscando el área protegida parque noel kenf mercado queremos información del parque noel kenf mercado acuérdense que aquí dice todas estas palabras o sea que va lo que diga parque va a aparecer en la búsqueda no yo quiero que sea solo de este de aquí entonces voy a elegir esta palabra o frase exacta voy a dejarlo aquí parque noel kenf mercado idioma región quiero aquí en cualquier parte del mundo que esté la página no importa pero que es lo que quiero tipo de archivo mira aquí está cualquier formato recuerdan que hablamos de los diferentes tipos de formato vamos a decir que estamos buscando entonces algún texto que hayan hecho hablando del parque noel que es mercado vamos a buscar en pdf y búsqueda avanzada aquí aparece un pdf mire aquí tenemos la colecta de vampiro y spectrum en el parque noel que es mercado mire todos los archivos que aparecen son pdf en diferentes páginas de todo el mundo ya ven que facilitó ahora se acuerdan que estábamos haciendo entrando a una página específica aquí esa de aquí que era de la búsqueda avanzada ahora vamos a dejar solo en google.com.bo perfecto ahora aquí para que podamos buscar hacer una búsqueda cuando escribimos la palabra que queremos la frase que queremos entre comillas vas va a buscar todo ese conjunto junto de palabras y aquí file type el pdf aquí imagínense vamos a buscar ahora vamos a buscar aquí un doc que es el archivo de word recuerda vamos a ver si hay alguna cosa aparece miren doc doc aparece una serie de archivos ahora que les parece si venimos y queremos buscar en se acuerdan que buscamos en una página escribimos site y vamos a colocar la web del cernap cernap.gov .bo file type doc vamos a ver si hay alguna cosa no se encontró nada vamos a sacar el file para ver qué pasa ahora si no o sea no había ningún archivo en doc pero si hay archivos o información del parque en el que es el mercado en la web de cernap.gov .bo vamos a ver si el deber ha escrito alguna cosa del parque en el que es mercado creo que es ese site el deber .com .bo ahí está aparecen todas las noticias sobre el que es mercado como como ven son algunas informaciones pequeñas y básicas que nos facilitan para poder realizar búsquedas aquí tengo algunas informaciones que ustedes van a poder ver como deje site para buscar resultados en una web específica file type para buscar archivos si usamos el símbolo menos podemos eliminar resultados que contengan palabras que no nos interesan lo mismo con el signo más para mostrar otros resultados y una cosa importante no usar espacio entre los operadores usados por ejemplo site dos puntos sin espacio newyorktimes.com no es site dos puntos espacio eso es importante porque si no no nos va a dar ningún resultado podemos también usar comillas para obtener resultados específicos con las palabras que están entre las comillas solo buscando esas palabras de esa forma podemos usar el asterisco también como por ejemplo vean este ejemplo de aquí entre comillas abrimos comillas mejor un asterisco en la mano que dos asterisco cierra comillas entonces aquí puede aparecer alguna opción que sea sabemos que es mejor un pájaro en la mano que dos pájaros volando podemos mezclar los operadores también para tener resultados más relevantes fue lo que hicimos anteriormente entre comillas incendios forestales y comillas site www.fcbc.org .bo file type pdf esas son formas de facilitarnos la búsqueda de archivos que queremos archivos o textos que queremos utilizando la búsqueda avanzada de google bueno volvemos para hablar un poquito sobre lo que son liberar tablas en pdf se acuerdan cuando hablamos sobre lo que son los datos abiertos pues una de las ideas es justamente de que la información pueda ser usada y reutilizada también esa información que es disponibilizada por investigadores instituciones gobiernos y otros una forma que muchas veces sucede de que son compartidas las informaciones es vía documentos pdf que infelizmente el pdf no viene a ser una herramienta de datos abiertos porque a pesar de que está la información puede incluso estar en tablas pero eso realmente no lo hace accesible o sea legible por el computador en muchos casos si se puede podemos inclusive seleccionar y copiar los datos que están en una tabla dentro de un pdf y vamos y lo copiamos a un excel o un word pero aún así muchas veces la tabla resulta que va a ser pegada en un formato no igual puede faltar algunos datos algunos números cosas así entonces y eso en el mejor de los casos porque muchas veces inclusive tenemos un pdf formado básicamente por una imagen de la tabla o sea es como una imagen que no puede ser leída por el computador por eso justamente es que hablamos de liberar tablas en pdf ¿por qué esto? tratando justamente de que podamos utilizar los datos que estén en pdf extraerlos para poder analizarlos y usarlos bueno en este caso se puede hacer vía programas o softwares que son abiertos como por ejemplo el tabula que les voy a mostrar aquí y también existen otras posibilidades de hacerlo vía algunos programas que son pagos que es necesario pagar para poder usarlo pero también en internet existen otras aplicaciones que permiten ser utilizado vía internet no en mucho con mucha y mucho tamaño y mucha cantidad pero algunos pueden salvarnos como van a ver aquí también que les voy a colocar una de esas páginas web que utilizamos ahora vamos a empezar entonces con el software tabula comenzamos este software debemos bajarlo de su página web tabula tabula punto technology descargamos el tabula para windows el tabula es un software que es multisistemas puede ser para windows puede ser utilizado para mac puede ser utilizado para linux entre otros aquí lo descargamos para windows quienes utilizan windows y como se hace para instalar en realidad no se instala no es un programa porque para acceder a este a este tabula a este software no va a ser instalado lo mismo va a ser accesado vía el explorador que ustedes utilicen entonces descargamos el programa extrajemos los archivos en una en una carpeta que ustedes conozcan van a esa carpeta y ahí va a tener el archivo tabula punto exe lo seleccionamos lo clicamos dos veces encima y va a abrir una ventana en el explorador ya con el programa funcionando en un caso si no funciona vamos a escribir esto de aquí en el explorador en la dirección http dos puntos barra barra localhost dos puntos 8080 con esto nos debería funcionar el programa es importante decir que el tabula necesita tener instalado Java en su computador si un caso no está instalado va a ser solicitado automáticamente para descargarlo y nos va a llevar para descargarlo así que no será problema ahora les voy a mostrar un poquito sobre cómo podemos utilizar el tabula esto de aquí ya es el tabula abierto en el explorador como ustedes ven está funcionando en un google chrome y qué hacemos se acuerdan que anteriormente estuvimos haciendo búsquedas no vía el buscador de google pues muy bien ahí logramos vamos a bajar un pdf con información y una tabla vamos a jalar esa tabla yo lo que voy a hacer va a ser importar voy a browse está en inglés no browse voy a buscar el archivo que yo descargué en este caso está en mis documentos aquí voy a abrir este documento tabula informe redesca lo selecciono abrir ya está aquí y vamos a importar ustedes van a ver que este documento es un un informe que como muchos contiene imágenes contiene texto y también contiene tablas vamos a buscar aquí una de estas tablas para poder extraerla y luego convertirla a un formato de excel y poder utilizarla solo un momentito que ya está procesando listo terminó de abrir el tabula ya leyó el documento y aquí nos presenta una visión en el lado izquierdo de todas las páginas para que podamos seleccionar donde está nuestra la tabla o las tablas que queremos utilizar aquí arriba tenemos una información por ejemplo autodetectar tablas que no aconsejo que se utilice porque en realidad tiene alguna dificultad en autodetectar por eso no lo mejor no lo apretamos vamos nuevamente aquí al lado izquierdo tenemos la primera página no es ahí vemos que hay texto voy a subirlo tenemos mapas y aquí en la página 8 tenemos algunas tablas ustedes pueden ver que tenemos aquí una leyenda de la ilustración que viene a ser una tabla también con un número de territorios y aquí también pueblos y territorios indígenas afectados por asignos forestales en Bolivia 2019 vamos a hacer el intento de jalar esta tabla de aquí que hacemos vamos a seleccionar esta tablita hago clic y miren que voy arrastrando y va apareciendo aquí como seleccionar esta tabla listo seleccioné si yo quisiera podré seleccionar hasta dos tablas o más en una misma página o en otras páginas también en este caso voy a seleccionar esta tablita aquí de arriba también arrastro y ahí también está seleccionada entonces tengo seleccionadas dos tablas para mí ya está bien porque son las que me interesen aquí no tenemos más tablas también en el texto son las tablas que me interesan ya las tengo seleccionadas muy bien voy a apretar el botón verde preview en export extracted data esto va a permitir que veamos cuál va a ser el resultado miren aquí ya nos está mostrando una idea de cómo será la primera cómo quedará la primera tabla tenemos número territorio parece estar correcto en esta primera tabla muy bien vamos hacia abajo tenemos la segunda tabla aquí ya estoy viendo que hay alguna diferencia algunos errores inclusive pueblo indígena chiquitano este texto está dividido aquí en líneas no entiendo por qué aquí me parece también miren que está faltando una letra por lo menos al comienzo aquí me imagino que es guarayo aquí es ayoreo guayguabas baures sirio no aquí está faltando una letra qué ha pasado no lo sé vamos a revisar la selección dice aquí en el lado izquierdo nosotros podemos revisar y seleccionar para ver si está todo correcto dice que aquí vamos a intentar el stream vamos a ver qué sucede aquí está leyendo nuevamente la primera tabla está correcta y miren lo que pasó aquí parece que vino bastante mejor no no entiendo exactamente qué es lo que está sucediendo pero me parece que está mucho mejor que la de antes no no sé si aquí pueblo chiquitano monte verde puede ser que sea del territorio guarayo del guarayo en fin hay oreo rincón del tigre puede ser pero me parece que está mucho más fácil y más entendido entonces vamos a aceptar ahora ok tenemos esta tabla no está perfecta pero ya las tenemos ya nos va a facilitar mucho el trabajo ahora miren que aquí podemos escoger el formato que queremos inicialmente aparece csv tenemos csv json jdata zip o sea de ssb y script yo prefiero que escogerme el csv porque yo manejo para mí es más fácil manejar esos datos de esa forma lógicamente depende del uso que le vamos a dar a la información y exportar estoy esperando ahora que exporte y nos va enseguida a mostrar el resultado de esto cuando descargue la toda esta información en un archivo csv yo por ejemplo sé de que este archivo me va a venir en mi carpeta de download y la voy a abrir ahora que sucede el csv no es aconsejable abrirlo directamente en excel sino el poder importarlo para poder tener una mejor formatación de todo el texto voy aquí en abrir un nuevo documento y ahora que voy a hacer voy a venir a datos para para poder importar el csv yo no tengo que venir en archivo vengo a datos obtener datos externos y de texto porque csv es un archivo de texto eso es importantísimo recordar ahora vamos a buscar donde está mi archivo que fue descargado en downloads y aquí está este archivo importar e importar recuerdan cuando vimos y hablamos sobre el archivo csv que el archivo csv es una tabla que está delimitada por comas o punto o punto y coma entonces cuando importamos debemos colocar aquí delimitado ups disculpen delimitado y tiene tiene un encabezado ¿no? el texto la 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 información que viene aquí inclusive indica miren la línea número 1 dice número territorio número territorio número territorio lo que vamos a hacer es colocar que los datos tienen encabezados y avanzar ahora aquí podemos ver que hay comas que están separando cada uno de los datos vamos a colocar disculpen está en portugués pero vírgula es en portugués es coma miren incluso cuando colocamos aquí correctamente ya lo divide para que veamos cómo queda ¿está bien? si tuviera otro podríamos colocar espacio pero no no es el en este caso no funciona con espacio muy bien avanzamos y aquí formato de los datos general y concluir ok y aquí vamos a poder ver toda la información que trajimos miren que tenemos aquí número territorio vamos a ver cómo estaba allá el archivo era ese mismo ¿no? como bien pudimos ver nuestro archivo nuestros datos ya vienen con una información extraída desde el pdf y ya colocada en excel efectivamente hay algunos pequeños errores aquí que vamos a tener que trabajarlo muchas veces es una cuestión de la codificación también pero resulta más fácil ya trabajarlo aquí ¿no? cuando ya lo tenemos en excel esta fue la información en este momento respecto a lo que es el tabula luego vamos a poder pasar para otras informaciones también con ustedes vamos a continuar mostrando otras opciones que son de cómo poder hacer la extracción de información y datos desde una tabla en pdf ahora recuerden que también les hablé sobre otras posibilidades que serían trabajar desde una página web donde podemos subir la información el pdf del cual queremos extraer datos y ahí nos va a permitir trabajarlo en este caso tenemos esta página web ilovepdf.com vamos a abrirla también para poder chequearla y mostrarle cómo se trabaja con esta página aquí tenemos la página ilovepdf está en inglés esa es una cosa que la gran mayoría de las informaciones y herramientas están en ese idioma tenemos que aprenderlo un poquito tenemos que poder manejarlas aquí esta página hace bastante ayuda bastante mucho mejor si nos inscribimos que nos va a permitir dar alguna nos va a dar alguna otro otros beneficios pero por mientras si no lo hacemos no hay problema aquí vamos a ver qué puedo hacer como lo que quiero es sacar una tablet colocarla a excel voy a pdf a excel aprieto aquí va a cargar una nueva página y aquí dice convertir pdf a excel vamos a seleccionar pdf también podemos arrastrar directamente pero vamos a buscar seleccionar pdf vamos a buscarlo nuevamente el archivo que era este de aquí el informe tabula bolivia lo abrimos y aquí va a empezar a cargarlo listo ya cargó son 22 páginas aquí dice está cargado el documento que queremos si queremos cargar más también se puede cargar aquí apretamos y convertir lo está convirtiendo el pdf enterito en excel y vamos a ver muy pronto el resultado de esto listo aquí ya dice que el pdf fue convertido y vamos a descargarlo automáticamente lo está descargando está aquí y lo está descargando como excel ya entonces que vamos a hacer vamos a una vez que descarga vamos a abrir el archivo en excel y vamos a ver qué es lo que nos presenta posiblemente toda mucha de la información como no es una tabla va a estar anidada y posiblemente también fuera del orden también sin embargo no nos olvidemos que con estos pdf que están básicamente como que cerrados nos toca hacer algunas algunos movimientos que nos faciliten el trabajo pero en el periodismo de datos siempre nos va a tocar el tener que trabajar limpiar nuestras bases de datos que contienen normalmente informaciones que están duplicadas letras equivocadas una mayúscula donde no debe haber un espacio que ha faltado cosas así entonces siempre nos toca tener una visión muy abierta para poder editar los archivos de acuerdo con nuestra necesidad hacer una limpieza para que nos pueda ofrecer la información bien más detallada si podemos decir y bien escrita vamos a ir hacia abajo aquí vino toda la información que había en el en el texto sin embargo ven aquí por ejemplo aquí ya ligamos a la cuestión del de la base de datos de las planillas que habíamos visto arriba anteriormente quiero decir miren aquí está todo correctísimo ya las tenemos aquí que podemos hacer las copiamos las seleccioné y copiamos y podemos pegarlas a un ladito vamos nuevamente miren hay este otro también vamos nos pasamos pero vamos también a seleccionarlo lo que sea de nuestra necesidad y lo pegamos también luego es claro nuevamente hay que hay que trabajar aún esas tablas aquí pero es mucho más fácil que simplemente traerla y copiarla desde pdf seleccionando y trayendo aquí esto facilita mucho como pueden ver esta página web ilovepdf resulta ser una herramienta interesante los invito a que también la puedan ver observar usar también y hay que probarla eso fue lo que pudimos mostrar en este momento de cómo abrir los pdf para poder utilizar y extraer la información que en el oeste enseguida continuamos con otro temita muchas gracias comenzamos a poder mostrar ahora de qué manera podemos utilizar los datos analizar los datos la información que hemos descargado desde internet o que nos han enviado tal vez alguna institución algún investigador y ya que ya le hemos trasladado desde extraído desde pdf hacia una planilla a una un documento csv o excel vamos a poder trabajarlo en este caso en google sheets google sheets es una herramienta que nos ofrece google muy similar a lo que es el excel pero con algunas mejoras inclusive para poder trabajarlo trabajar con google sheets necesitamos tener una cuenta de gmail para esto vamos a agarrar iremos a nuestro google drive estoy en mi google drive aquí vamos a nuevo y hojas de cálculo de google un clic y nos aparece aquí va cargando la hoja de cálculo y que es lo que vamos a hacer con esto necesitamos algún dato para poder trabajar con él cierto recuerden que habíamos hablado inicialmente en el curso sobre algunas fuentes de datos ambientales que están disponibilizadas aquí en bolivia pues en este caso iremos entonces a mirar la página web datos abiertos que nos ofrece alguna base de datos en este caso 40 conjunto de datos de 7 instituciones y 10 categorías y vamos a buscar entonces una información en medio ambiente en este caso quiero ver qué es lo que existe aquí déjenme ver proyectos del programa mi agua tabla de registro de proyectos de agua potable y riego del programa mi agua de 2011 a 2015 en formato csv vamos entonces a descargar esos datos aprieten csv aquí nos muestra cuáles son los datos cuál es la fuente los metadatos como se llama que es la información sobre todo esa base de datos y ahora aquí dice explorar pero clicamos y podemos descargar lo vamos a descargar ya está viniendo listo ahora volvemos a nuestra hoja de datos y qué es lo que queremos hacer vamos a traer esa hoja de datos aquí a esta planilla vamos a colocarle un nombre proyecto mi agua en el 2011 a 2015 con ese nombre lo salvamos entonces venimos aquí archivo importar vamos a buscar el archivo que descargamos subir seleccionar un archivo de estudio dispositivo porque lo descarguemos a la computadora y aquí está FPS programa mi agua lo cargamos esperamos que suba y aquí ya viene está listo vamos a ubicación de importación insertar nuevas hojas tipo de separador puede ser detectar automáticamente que no siempre funciona muy bien tabulador coma o personalizar yo voy con personalizar porque sé que el separador son punto y comas quiero convertir texto en número fecha y fórmulas si importar datos va importando y listo ya nos abrió aquí y aquí podemos ver la identificación código de municipio departamento municipio tipo proyecto montos montos en bolivianos montos de contraparte del municipio el total del valor del proyecto conexiones domiciliarias piletas públicas me imagino que es hogares beneficiados hectáreas incrementadas yo lo saco porque no tiene no nos interesa en esta información eliminar columna para que no nos ocupe espacio también perfecto entonces que vamos a hacer aquí vamos a empezar a organizar esta información para que nos sea fácil ver que es lo que tenemos y como podemos ocupar estas informaciones para comenzar vemos que aquí arriba en la línea 1 tenemos los títulos de cada una de las columnas entonces no son datos son títulos que hacemos vamos a decirle al google sheets de que esa de aquí es la línea de encabezado cuando venimos aquí miren está mi manito viniendo aquí ven que se pone una línea azul seleccionamos y la voy bajando y quedó aquí eso va a marcar que esta primera línea es la línea de títulos cosa que si yo puedo subir la información continúo aquí ahora un tipo de trabajo que podemos hacer es ver de que forma queremos observar los datos podemos filtrarlos aquí tenemos una herramienta de filtrar que la vamos a usar venimos por ejemplo al departamento aquí tenemos todos los departamentos en los cuales han habido proyectos de todo el país pero queremos filtrar por un tipo de un solo departamento vengo aquí aprieto crear un filtro listo creo vieron que al lado de cada nombre apareció esta pirámide invertida pues bien apretamos aquí encima de la pirámide donde queramos y vemos que se puede ordenar de mayor a menor de mayor a menor también por color que en este caso no aplico porque no están coloridas perfecto y aquí vemos que están todos los departamentos seleccionados por eso aparecen todos vamos a borrarlos y ahora yo quiero ver solo los datos de Pando por ejemplo si quisiera puedo seleccionar otro departamento también o sea puede ser uno dos o todos nosotros definimos pero quiero ver cuáles han sido los proyectos en Pando seleccione Pando apareció la flechita y aceptar listo aparecen solo los archivos las líneas que son de Pando muy bien y ahora que les parece si vemos cuáles son en el departamento de Pando en que municipio ha habido vamos a escoger algunos municipios venimos apretamos en la pirámide invertida y lo mismo aquí apretamos borramos y quiero escoger la ciudad de el municipio de Bolívar y Costa Rica por ejemplo dos municipios apreté y listo aquí me aparecen los dos municipios que hemos seleccionado y aparece la información de solo esos si yo quisiera usar esa información yo puedo venir selecciono aquí estoy copiando copiar y vengo aquí para puedo crear la nueva hoja agregar hoja esto vamos a colocarle Pando dos municipios solo para tener y vengo aquí y los pego pegar y se van a colar solamente se van a pegar solamente esos municipios que seleccionamos anteriormente ya pero muy bien volvamos a la hoja anterior donde hemos seleccionado de esa forma podemos cambiar e e e ir viendo cual es la información que nos interesa y yo no quiero quiero quitar los municipios por ejemplo quiero ver todos los municipios vengo aprieto en ese filtro que aparece aquí y seleccionar todo recordando que estaban seleccionados solo dos pero vamos a apretar aquí para seleccionar todos listo hacia arriba aceptar y perfecto aparecieron todos todos los municipios del departamento de Pando ahora que voy a hacer ya no quiero Pando solo Pando quiero ver todos vengo aquí simplemente y desactivo el filtro y listo aparecieron todos los otros departamentos todos los datos de todo el archivo perfecto eso es una forma que hemos visto de poder organizar la información según lo que nosotros queremos ver ahora otro dato interesante que tiene esta herramienta que es el Google Sheets es la creación de tabelas dinámicas las tabelas dinámicas nos sirven para poder hacer preguntas y que la propia base de datos nos responda porque por ejemplo vemos aquí que aquí tenemos mucha información tenemos departamento municipio monto en boliviano de aportes de FPS monto de contrapartido del municipio el monto total tenemos hogares beneficiados número de conexiones domiciliarias entonces podemos hacer preguntas específicas por ejemplo si quisiéramos saber en el departamento del Beni cuántos hogares fueron beneficiados o cuántas conexiones domiciliarias se hicieron o que les parece de saber si en el Beni o en otro departamento cuál ha sido el total que se ha invertido esas preguntas las podemos hacer en la tabla dinámica y también en la tabla dinámica podemos hacer algunos cálculos vamos a intentar vamos a ver cómo se hace primero debo crear una tabla dinámica vengo coloco por aquí el mouse y vengo en datos porque estamos hablando de datos datos tabla dinámica vamos a apretar y vamos a ver qué sucede crear tabla dinámica en una nueva hoja si en una nueva hoja vamos allá listo vean que aparecen aquí las filas y valores dice y aquí en el lado derecho el editor de tabla dinámica dice el nombre de dónde estamos trayendo esta información y algunas sugerencias en este caso dice el promedio del código municipio de cada departamento no nos interesa el número de valores únicos de municipio por cada departamento no nos interesa y el recuento de nombre del proyecto de cada departamento no nos interesa vamos a hacer aquí las preguntas que habíamos dicho por ejemplo en filas en filas es la pregunta sobre qué queremos saber queremos por ejemplo departamentos recuerdan la pregunta era cuántos hogares beneficiados en departamento apretamos departamento aquí y listo aquí apareció por departamentos y está ordenado ven aquí en orden ascendente si queremos en descendente también aparece vamos a dejarlo en ascendente listo ahora eso fue en filas ahora queremos saber son valores son números los que queremos ver entonces vamos en valores añadir vamos a preguntar cuántos hogares beneficiados en cada departamento muy bien le dimos el clic y apareció la suma de hogares beneficiados y vemos por cada departamento aquí está ven que son números variados nos vamos a organizar esta columna de aquí de los números de hogares beneficiados por departamento de mayor a menor entonces vamos aquí departamento queremos ordenar miren ordenar por aquí está el departamento o la suma yo quiero ver la suma que sea de menor de ascendente a descendente quiero ver qué departamento tuvo más hogares beneficiados y listo y Cochabamba tuvo el mayor número después vino La Paz después vino Santa Cruz BN Potosí y Pando de menor y la suma total de 144.182 si no quiero ver ese total aquí me dice mostrar los totales le quito pero nos interesa ver en este caso ahora podemos añadir otras preguntas vamos aquí por ejemplo a valores se acuerdan que colocamos los hogares beneficiados vamos a añadir ¿qué queremos ver? queremos ver cuál fue el monto de inversión en cada departamento entonces vengo aquí es como monto total en bolivianos y aquí está el monto total en bolivianos vemos que en Cochabamba la inversión fue de un un billón ciento dos mil no un millón ¿no? en alta cantidad o sea que aquí estamos haciendo algunas preguntas ahora imagínense que nos interesa solo saber esta información de los departamentos altiplánicos nada más o sea La Paz Cochabamba La Paz Potosí y Oruro quiero decir entonces ¿cómo vamos a hacer? vamos a añadir filtros ya añadir en el filtro departamento porque son esos que queremos ver y vamos a escribir aquí borramos todo ¿cuáles queremos ver? queremos ver La Paz Oruro y Potosí de los tres listo aquí nos aparecen los datos de los tres ahora estamos hablando aquí que hay una suma total ¿no? ¿eh? vamos a sacar esto vamos a sacar esta suma total para ya que aquí estamos contando el monto total en bolivianos aquí habla que tenemos sumar por suma estos de aquí vean son una serie de números de funciones que nos da el propio programita de Google Sheets aquí fue la suma pero por ejemplo vamos a ver cuál es el promedio average en inglés es promedio vamos a ver el promedio del monto average y aquí está el promedio fue este de aquí de cada uno si no queremos el average queremos el saber cuál fue el valor máximo invertido y aquí aparece si queremos saber el valor mínimo también también aparece ¿me entienden? aquí ya vamos haciendo unos cálculos automáticos inclusive ¿no? que nos ayudan a ya ir viendo algunas informaciones vamos a quitar esto monto total en bolivianos y vamos a dejar solo el número de hogares beneficiados y vamos a quitar también estos filtros de departamento porque queremos ahora ver en todos ¿está bien? aparecieron todos ahora vamos a jugar hogares beneficiados ahí era una suma yo ahora quiero ver el promedio de hogares que ha sido beneficiado no se olviden promedio en inglés es average el promedio en Cochabamba 368 en La Paz en Santa Cruz el promedio de 115 hogares y vamos a ver cuál fue el mínimo aquí por ejemplo mínimo de hogares beneficiados fue en Santa Cruz fueron 7 de esa forma es que podemos ir jugando con los datos y haciendo que nos responda algunas preguntas de esa forma hemos terminado esta primera aula donde pudimos ver un poco sobre lo que es el periodismo de datos la forma de poder aplicar el periodismo de datos al periodismo ambiental que es un campo con muchísimas fuentes con muchísimas bases de datos que están ahí disponibles para que podamos investigar y crear nuestras historias ahora ya sabemos de qué forma es que los datos pueden orientarnos a establecer una nueva narrativa de los hechos que nos permita brindarle a nuestros lectores una información científica técnica pero también muy digerida muy fácil de entender y además de todo esto con un análisis que ha sido realizado por un periodista capacitado interesado en ofrecerle al lector la mejor información posible sobre la historia que queremos contarle también pudimos ver algunas herramientas que nos permiten encontrar las informaciones que queremos y también el analizarla y limpiar esa información para luego inclusive poder crear nuestra propia base de datos les agradezco mucho por su atención y seguimos luego con una nueva aula sobre otros materiales muy importantes para el periodismo de datos como es la visualización y el mapeo muchísimas gracias gracias y y Gracias por ver el video.